Los europeos deben salir de su ingenuidad, son palabras del presidente francés Emmanuel Macron en referencia a las nuevas prioridades estratégicas de Washington. Es su primer pronunciamiento tras dos semanas de tensiones en las relaciones con Estados Unidos. La imprevista decisión de Australia de cancelar un contrato con Francia para la compra de submarinos y establecer en su lugar una asociación estratégica con Estados Unidos y Reino Unido provocó la ira de París, que en respuesta retiró a sus embajadores en Washington y Canberra. Constatamos que desde hace más de 10 años Estados Unidos se ha concentrado mucho en sí mismo y tiene intereses estratégicos que se están reorientando hacia China y el Pacífico. Es su derecho, es su soberanía. Pero seríamos ingenuos o más bien cometeríamos un terrible error si no quisiéramos considerar todas las consecuencias y ver esto por nosotros mismos. El mandatario dio sus declaraciones tras firmar un contrato de venta de tres fragatas a Atenas, una apuesta por la soberanía militar y estratégica de Europa compartida por el primer ministro griego. Señor presidente, la historia nos une, al igual que la geografía, el Mediterráneo y Europa para la que estamos construyendo un futuro mejor. Trabajar por Europa, esa es nuestra misión. La venta de las embarcaciones militares llega en momentos de también fuertes tensiones entre Grecia y Turquía tras una disputa territorial en el Mediterráneo oriental. Francia niega que dicha adquisición contribuya a una escalada en la zona disputada.